Hola, soy Ramón de Chihuahua Boots, en el 3348 Lake Street, donde les hacemos la bota a su medida, el estilo, el color, tribal, negra, blanca, niño o niña. Lo más original desde Ciudad Juárez, Chihuahua, lo encuentra aquí en Chihuahua Boots. Evillas, zapatos, cinturones, llaveros, gorros, sombreros vaqueros, sombreros charros, de todo tenemos original. Venga y visítenos, Chihuahua Boots, tus amigos. Me prende, me enciende el sentir tu aliento, quemando todo mi ser. Presentando la modelo de Chihuahua Boots. Chihuahua. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.